Les damos la bienvenida a este bello programa que los espera todas las semanas compartiendo la visión. Es una inmensa alegría poderles traer invitados tan especiales que van a estar compartiendo de su música, sus testimonios y su historia de vida que se unen a la grandeza de lo que es nuestro Dios en nuestras vidas. Les damos la bienvenida a nuestro invitado que se encuentra desde Texas vía Skype, Eduardo Arispe. Bienvenido Eduardo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Elaine, gracias por la invitación y es un privilegio para mí estar con ustedes en esta hora aquí compartiendo la visión. Detrás de cámara estuvimos hablando un poquito a donde te estás ubicando hace tres años. Cuéntanos de ese sector, de esa área de Texas para conocer un poquito también el por qué te mudas para esta región de los Estados Unidos. Bueno, hace tres años y medio llegamos, llegué con mi familia, mi esposa y mi hija mayor a Estados Unidos. Llegamos a Connecticut, duramos un año allí, luego nos mudamos a Missouri. Allí estuvimos dos años viviendo y sirviendo al Señor en una iglesia maravillosa. Y hace seis meses estamos aquí en Rockwall, Texas, ya que desde ese tiempo estoy trabajando con la iglesia Lake Point Church aquí en Rockwall, Texas. ¿Cómo se siente trabajar en una iglesia que es inmensa, que es, le llaman en inglés, un mega church? Bueno, eso para mí fue una sorpresa de Dios porque realmente ver cómo Dios abre el camino para quienes le creemos y siempre estamos confiando en que Él dirige nuestros pasos es algo maravilloso. Me siento muy honrado de poder trabajar en la parte de español de esta iglesia tan grande que, bueno, ha crecido durante estos últimos 40 años de una manera maravillosa. Y en la parte de español también se ha visto un crecimiento hermoso con toda la población hispana que hay aquí en el área del Metro Place. ¿Y estás trabajando bajo qué dirección en el ámbito hispano de la iglesia? Bueno, aquí en la iglesia en español, Lake Point Church, estoy trabajando en el área de media, directamente como production manager en el área media en español. ¡Wow! Tremendo trabajo, muy lindo desarrollar ese aspecto de lo que es las comunicaciones. Sí, es verdad. Es un privilegio poder ser parte de todo lo que es la transmisión de la palabra de Dios, del mensaje de la palabra de Dios. A veces no somos conscientes de que lo que podamos hacer, sea pequeño, sea grande, puede impactar a tantas vidas, no solamente aquí en la iglesia local, sino a través de las redes sociales, a través de tantos medios que ahora existen donde puede llegar el mensaje. Y es parte de lo que tú haces en un servicio, en un domingo. Eso es maravilloso saberlo y es motivo para estar agradecido con nuestro Dios. Y qué importante es tener pastores que tocan tantas vidas a través del mundo entero, son muy conocidos, y cómo eso puede relacionarse con las cosas que estás haciendo para el Señor de parte de lo que es la música en sí. Sí, es hermoso poder ser parte de un gran equipo y lo más maravilloso creo que es poder usar lo que Dios te ha dado para servirle. No quedarte como, recuerdo mucho la parábola de los talentos, Dios nos da algo simplemente para que lo hagamos, lo reproduzcamos, lo multipliquemos, no para que lo dejemos allí. Muchas veces pensamos que lo poco que podamos tener no es valioso para el servicio de Dios y resulta que sí, hasta lo poco que nosotros podamos tener, el Señor nos manda a emplearlo, a reproducirlo y a ser de bendición con ello para muchos. Quiero tomar este momento para darte la oportunidad para que nuestra audiencia conozca quién es Eduardo Arispe. Bueno, hablar de mí me cuesta un poco, pero quiero contarles un poco de cómo comenzó mi ministerio hace aproximadamente, ¿qué te digo yo?, unos 30 años o 28 años. Comencé a ir a la iglesia a los 7 años, para ser más específico. Mi abuela me llevó a la iglesia estando yo bien pequeño. Ella vivía en una región alejada de la ciudad, en Barquisimeto, donde nací, Barquisimeto, Venezuela. Ella vivía aproximadamente a una hora de distancia en una zona rural y ella iba cada domingo a mi casa bien temprano para recogerme y llevarme a la iglesia. Eso, en primer lugar, fue el primer milagro que Dios hizo para conmigo porque me escogió y usó a mi abuela para buscarme y llevarme a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, llegué a la escuela infantil y ya yo sentía que Dios me había comenzado a preparar desde antes. Voy a retroceder un poquito otra vez porque antes de que mi abuela me llevara a la iglesia, mis padres, mi familia no era cristiana, hubo una celebración de un cumpleaños en mi casa y alguien olvidó un instrumento que se toca en Venezuela, que es el 4, lo olvidó en la casa y nunca más lo fue a buscar, no lo recogieron. Me llamaba la atención porque mi papá lo colocó en una pared en la sala de la casa y un día, no sé cómo hice, pero lo logré bajar y comencé a tocarlo. No sabía tocarlo, entonces lo que hacía era hacer ruido, bastante ruido con el instrumento y me pasaba todo el día tocándolo con ruido, 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 hasta que mi papá dijo, no, ya no aguanto más este ruido, voy a buscar una clase para que tú aprendas a tocar el instrumento, para que tú aprendas música. Resulta que en la escuela donde estudiaba, uno de los profesores de música abrió una clase de 4, que es el instrumento, y mi papá me inscribió, dijo, no, ya no aguanto más esto, yo voy a inscribirte para que tú aprendas por lo menos a tocarlo bien. Y resulta que sí, eso fue lo que pasó. Aprendí a tocar el 4 y comencé a agarrarle ese amor a la música. Cuando llegué a la escuela de niños, que mi abuela me llevó, me impactó mucho porque los que hacían la alabanza, el devocional, eran todos niños. Y había uno de los niños que tocaba el 4 y yo dije en ese momento, wow, yo puedo estar ahí tocándolo también. Y fíjate que ahí comenzó la historia de la música para mí. Al poco tiempo, la maestra de mi clase se dio cuenta de que yo tocaba el 4 y me dieron la oportunidad de tocar. Luego, más adelante, unos años más tarde, comencé a tomar clases de piano. Y ya no era solamente en la escuela de música, en la escuela infantil que tocaba, sino también en las actividades regulares de la iglesia donde estaba. Y poco a poco fue aprendiendo y se fue despertando en mí ese llamado de Dios hacia la adoración. Y bueno, me siento tan privilegiado porque han pasado tantos años y recuerdo ese tiempo, como de tanto aprendizaje, a través de los años he podido tener experiencias tan maravillosas que me han acercado más a Dios, a conocerle. No solamente ahora es el hecho de tocar un instrumento o poder cantar una canción, sino de verdad, conocer, llegar a conocer el corazón de nuestro Padre y saber que la adoración es más que música, la adoración es más que cantar. La adoración se trata de rendir nuestro corazón ante nuestro Rey y poder conectar nuestro corazón con el corazón del Padre. Eduardo, tienes una voz muy privilegiada, especialmente las canciones que en estos momentos estás ministrando para la gloria de Dios. Has tenido la oportunidad de ir a varios lugares a presentarte y yo quisiera que cantaras un pedacito de una de las dos, la que tú escojas, para que podamos escuchar esa dulce voz. Bueno, la canción que he promocionado y que ya tiene algún tiempo en YouTube se llama Te doy las gracias. Te cuento un poquito de Te doy las gracias. Esa canción nació en un momento de adoración en la iglesia Las Buenas Nuevas Central en Barquisimeto, Venezuela, donde en los últimos 10 años antes de venir a Estados Unidos me congregué y estuve sirviendo. En un momento de adoración con todo el equipo de Alabanza, al finalizar una de las canciones que realmente no recuerdo qué canción estábamos cantando, solo sé que al finalizar esa canción comenzó un momento tan hermoso con la congregación, un fluir de cántico nuevo y salió, nació esa canción Te doy las gracias, que impactó mi vida, no la podía olvidar, así que supe que era una inspiración del Señor para poder ser de bendición para otros. Entonces, esa canción habla de entregarle al Señor todo lo que somos, de agradecerle porque Él nos ha dado todo. El Aine, Él nos ha dado todo. Amigos oyentes, Él nos ha dado todo. Nosotros, por nuestros méritos, no merecemos nada de lo que tenemos, de lo que somos. Todo se lo debemos a Él. Y si Él está en nuestro corazón y nos ha dado todo, nosotros tenemos la posibilidad de ser felices. Esa felicidad que es esa llenura del corazón, la llenura completa de nuestro ser, solo viene cuando el Señor deposita su presencia en nuestras vidas. Entonces voy a cantar el coro de esa canción, si te parece bien, para poder compartir esta canción. Dice, Te doy las gracias, mi Señor, te doy las gracias. Me has dado todo lo que tengo y lo que soy. Llenas tú todo mi ser con tu presencia. Llenas hoy mi corazón y soy feliz. Te doy las gracias, mi Señor, te doy las gracias. Me has dado todo lo que tengo y lo que soy. Tú me has dado todo lo que necesito. Porque eres Dios. Tú eres Dios. Eres Dios. OVM Radio Soberano Dios, te doy las gracias. Soberano Rey, te doy honor. Soberano Rey, te doy honor. Soberano Dios, te doy la gloria. Soberano Dios, te doy la gloria. Porque eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. Te doy la gloria. Te doy las gracias, mi Señor, te doy las gracias. Me has dado todo lo que tengo y lo que soy. Te doy las gracias, mi Señor, te doy las gracias. Te doy las gracias, mi Señor, te doy las gracias. Tú me has dado todo lo que necesito, porque eres Dios, eres Dios. Soberano Dios te doy las gracias, soberano Rey te doy honor. Soberano Dios te doy la gloria, porque eres Dios, eres Dios. Soberano Dios te doy las gracias, mi Señor, te doy las gracias. Me has dado todo lo que tengo y lo que soy, llenas tú todo mi ser con tu presencia. Llena soy mi corazón y soy feliz, te doy las gracias, mi Señor, te doy las gracias. Tú me has dado todo lo que necesito, porque eres Dios, eres Dios. ¡Gracias por ver el video! Te doy las gracias, mi Señor, te doy las gracias. Me has dado todo lo que tengo y lo que soy, llenas tú todo mi ser con tu presencia. Llena soy mi corazón y soy feliz, oh, te doy las gracias, mi Señor, te doy las gracias. Tú me has dado todo lo que necesito, porque eres Dios, eres Dios, eres Dios. Tú eres Dios, eres Dios. Eduardo, hay más canciones que vamos a estar, bueno, expectante de que en algún momento las puedas también grabar y compartir con nosotros. Sí, hay más canciones, Dios en este tiempo, sobre todo, cuando llegamos aquí a Estados Unidos, comenzamos a vivir procesos maravillosos de parte de Dios. momentos difíciles, momentos difíciles, momentos de ver la gloria de Dios también. Y en todos esos momentos Dios ha traído como un refrescamiento a mi vida, a la vida de mi familia. Entonces, han surgido nuevas canciones, hay una canción que se llama, por cierto, es una de las canciones que compartí en el segundo video que tengo en mi canal de YouTube que se llama Acción de Gracias. Esa canción se llama Gracias por tu amor. Esa canción habla también del agradecimiento a nuestro Dios de rendir nuestras vidas. Hay una parte de esa canción que dice, arrojo mis coronas delante de ti. O sea, todo lo que yo pueda haber logrado, todo lo que yo pueda haber tenido, lo dejo como nada delante de ti, porque mi mejor lugar es estar rendido a tus pies. Es como dice una canción que conocemos, pero es eso, es esa rendición a nuestro Dios, el reconocer que todos se lo debemos a él, que es por él y nuestra mejor adoración se demuestra a través del agradecimiento. Porque estoy seguro que en el agradecimiento es cuando realmente nosotros entendemos que lo dejamos todo, dejamos nuestro orgullo, dejamos nuestros títulos y nos rendimos ante Dios. Y activas el poder del Señor en tu vida, en tu interior, es algo maravilloso. Y yo lo siento al escucharte, al expresarte en cuanto a la importancia de la raíz de cada tema y el propósito de Dios sobre tu vida. Así que Dios va a continuar a hacer cosas mayores de las cuales te va a estar sorprendiendo porque hasta te ha puesto en lugares estratégicos. Amén, qué bueno. Muy significantes. Así es, lo creo así. Y vas a volver en un futuro, Dios nos permita nuevamente hablar de esto porque vas a traer testimonios muy grandiosos que van a impactar, no tan solo obviamente tu vida, pero muchas otras vidas que están en esa esperanza, en esa expectativa. Amén, Elayne. Yo creo que es así y sé que muchas veces nosotros sabemos y hemos recibido un llamado en nuestro corazón de parte de Dios, pero al no ver qué se realiza nos desanimamos o pensamos que las cosas ya Dios se olvidó de lo que nos había dicho. Y he entendido en este tiempo que Dios nunca se olvida de sus promesas, que todo lo que pasamos es parte del proceso, es parte del camino, es parte del aprendizaje, porque Él siempre quiere sacar lo mejor de nosotros para poder a través de eso usarnos de una manera especial. Para vivir una vida sobrenatural, nosotros al recibir a Cristo, nos da el permiso de poder entrar en esas divinidades, en ese camino que ya está trazado, es un diseño que ya Dios hizo para cada uno de nosotros con grandes propósitos, porque nada de lo que Dios nos da es pequeño, es grande. Entonces nosotros tenemos que poco a poco ir abriéndonos para que todas esas cosas se puedan realizar en nuestras vidas y es una forma de vida que trae un gozo impresionante y es algo que nosotros, tanto tú como ministro de la alabanza y la adoración y nosotros como puente, como puerta de comunicación al mundo, pues expresamos para que las personas puedan vivir esa vida que Dios anhela para cada uno de nosotros, para aquellos que lo reciben, muy importante. Así es, totalmente de acuerdo. Nuestra misión siempre es creer en lo que Dios ha regalado, en creer que eso es más que poderoso, es más de lo que nosotros mismos con nuestra propia fuerza podamos hacer. Lo que Dios ha puesto en nosotros puede incluso abrir el mar. Recuerdo esa historia con esa pequeña vara de madera que a lo mejor muchas personas podrían decir que no tenía valor, pero con esa vara de madera Dios la usó en las manos de su siervo para abrir el mar y que el pueblo pasara. Entonces, así como esa tal vez insignificante vara de madera pudo ser usada por Dios para abrir el mar, así lo que Dios ha puesto en ti, lo que Dios ha puesto en mí, lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, lo va a usar de una manera poderosa en el momento que nosotros menos pensemos. Y hay un peso de gloria sobre tu vida, Eduardo Arispe, que yo puedo percibir en el ámbito espiritual y lo voy a expresar porque no lo puedo sostener. Tengo que soltar lo que el Señor en este momento me está pues trayendo a mi boca, a decir, a impartir. Y eres una persona que percibes y entiende lo que Dios está haciendo en tu vida y por eso Dios va a hacer grandes cosas en el ámbito musical y te va a dar muchas sorpresas. Gracias por compartir eso de parte de Dios, Elaine. Lo recibo y lo creo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera ver si tienes la oportunidad de dar un cántico en cuanto a la canción Acción de Gracias, si viene a tu corazón el coro o algo de la canción que puedas compartir. Bueno, la canción Acción de Gracias fue un video que grabé para el día Acción de Gracias aquí en Estados Unidos que se celebra en el mes de noviembre. En ese video, mejor dicho, hice una recopilación de tres canciones, dos de las cuales son de mi autoría y también canté un trozo del coro de la canción Gracias de Marcos Huid. Pero quisiera compartirles, mejor dicho, parte de una de las canciones que se llama Gracias por tu amor, que es de la que le hablaba hace algunos minutos. Voy a compartirles un trozo del coro que dice Gracias Dios, gracias por tu amor, quiero vivir pegado a ti, no quiero estar lejos de ti, gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, estoy aquí para adorar, postrando mi vida ante tus pies. Te entrego hoy todo lo que soy, Señor, arrojo mis coronas delante de ti Y me rindo solo a ti, oh mi rey, te doy las gracias, Dios, gracias por tu amor. Quiero vivir pegado a ti, no quiero estar lejos de ti, gracias por tu presencia, 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 estoy aquí para adorar, postrando mi vida ante tus pies. Amén, gloria a Dios. Eduardo, ¿cuáles son los proyectos que tienes ahora en la expectativa de este comienzo de año? Bueno, para finales de este año espero poder ya tener por lo menos dos o tres sencillos más para poder compartirlos con todas las personas que Dios me permita alcanzar. Ya tengo los temas listos, solamente quiero comenzar en el próximo trimestre a grabarlos. Ya estoy en conversaciones con un productor que probablemente voy a estar trabajando con él en este proyecto para este año. Así que seguramente muy pronto van a saber más acerca de nuevas canciones que el Señor me ha dado y que voy a compartir con ustedes. Y esperemos que vuelvas otra vez a otra de nuestras programaciones para que sigas. Seguro que sí, un privilegio para mí estar aquí contigo, Elaine, en esta prestigiosa radio y de verdad seguramente ustedes serían de los primeros en enterarse de estas maravillosas cosas que Dios de seguro va a hacer. Bueno, estoy muy contenta y feliz de escuchar esas palabras. Ahora yo quisiera que compartieras con nosotros algún testimonio que ha dejado en ti algo importante del cual siempre traes y recuerdas de parte de Dios. Bueno, de hablarte de testimonios hay muchas cosas de verdad que puedo contar de parte de Dios. Una que me viene a la memoria ahora es, ¿qué te podría decir? Es el llamado que el Señor nos hizo para venir a este país. De verdad fue algo, para mí fue algo sorprendente porque desde el principio del año 2016, bueno, te cuento, mi esposa y yo tenemos una tradición familiar que es a final de cada año, nos unimos para orar, yo sé que muchas personas seguramente lo hacen igual, pero nos unimos para orar y hacemos nuestros propósitos del año, pero aparte de eso Dios nos sorprende siempre porque nos da una palabra para lo que va a ser el año que comienza. Y recuerdo que a finales del 2015 coincidía con el nacimiento de mi hija mayor, Alana. En el año 2015 al final Dios me da la palabra y me dice, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Y yo le comparto esto a mi esposa y le digo, no sé qué nos está diciendo el Señor, yo sé que hay un sentir desde hace tiempo en nosotros de que vamos a salir de Venezuela, pero el Señor nos está diciendo esto, deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Y me llama la atención porque esa palabra implica muchas cosas, dejar, que significa soltar para poder recibir algo nuevo, pero también vete al lugar que yo te mostraré, eso significa que ni siquiera es un lugar específico que Dios te está diciendo, sino que simplemente vete, yo te voy a mostrar dónde vas a llegar. Y me recuerdo que en todo ese tiempo estaba orando con mi esposa, sentimos de parte de Dios hablar con nuestro pastor y con nuestros pastores y contarles lo que Dios estaba haciendo y decirles, bueno, ya estamos recibiendo la orden de Dios que nos vamos a ir, no sabemos cuándo, pero nos vamos a ir, así que estén orando por nosotros y queremos también que nos den su bendición. Los pastores, nuestros pastores estuvieron orando y el Señor les hizo sentir lo mismo, así que ya estábamos en el mismo sentir. En ese momento en nuestra iglesia, mi esposo y yo estábamos como pastores del Ministerio de Alabanza, que también abarcaba la parte de media, producción, todo ese equipo, más de 130 personas a nuestro cargo. Y era como una locura para nosotros decir, bueno, estamos en nuestro mejor momento aquí en la iglesia, si se puede decir de alguna manera, estamos viendo resultados en el ministerio, vemos cómo está creciendo y cómo se está consolidando cada una de las cosas. y tú nos vas a decir, Señor, que nos tenemos que ir, es como algo ilógico, pero allí es donde vienen los pasos de obediencia. Entonces, estábamos orando, un día un amigo que vive aquí en Estados Unidos me llama y me dice, ¿sabes qué? Estuve hablando con mis pastoras y ella me dijo que quería conocerme y todas esas cosas. Yo le hablé de algo, un proyecto que él había hecho, un video, y resulta que ella preguntó, ¿quién hace el video? Él le dijo, ah, bueno, es un amigo que se llama Eduardo Arispe. Y ella, la pastora dijo, y él no querrá venir a darnos aquí un training acerca de la parte de media. No, y él, aparte de media, es también músico y adorador. Oh, wow, queremos tenerlo aquí. Y eso para nosotros fue algo tan sorprendente porque era como el momento que Dios estaba tomando de la nada, del de repente, para traernos a este lugar. Y cuando estábamos aquí en esa iglesia, Dios nos habla de quedarnos y estar aquí, trabajar con la iglesia y desarrollar el ministerio. Y es tan maravilloso porque Dios comenzó a abrir todas las puertas para nosotros poder estar. Fue un momento muy difícil porque fue un momento de separación, pero en cada proceso que vivimos a partir de ese momento, Dios nos ha mostrado su amor y su gloria y ha desarrollado en nosotros esa confianza en Él, en que sus planes son mejores que los nuestros, en que Él tiene pensamientos de bienestar para nosotros y no de calamidad. Así que cuando Él nos pide hacer algo es porque vamos a estar bien a pesar de que las cosas no sean tan fáciles, a pesar de que a todo nuestro alrededor esté nublado, esté en los vientos soplando tan fuerte, Él está con nosotros, sosteniendo nuestra mano, sosteniendo nuestros pies para que no se hundan en el mar donde Él nos está mandando a caminar. Entonces, eso para mí y para mi familia fue tan impactante porque a partir de ese momento hemos visto de una manera tan diferente la mano de Dios en nuestras vidas. Es como decir, como otro nivel de confianza, como otro nivel de tranquilidad en nuestro corazón, de fe, en que su mano ha estado con nosotros y no nos va a dejar a... Vienen nuevos retos, entonces ya hay un precedente, el Aine, de que Dios ya abrió el mar para nosotros. ¿Por qué entonces yo voy a desconfiar de Dios si Él ya ha mostrado su mano para conmigo? ¿Por qué yo voy a decir, no, en esta situación no la voy a poder superar? ¿Por qué yo lo voy a decir si ya Él ha mostrado su mano para conmigo? Entonces, es una de las cosas que yo recuerdo tan maravillosamente todos los días y fortalece mi fe y mi confianza. Yo quisiera, después de ese bello testimonio, que tú puedas compartir una oración para los jóvenes que anhelan posiblemente, a lo mejor no la música, pero alguna otra cosa que ellos en estos momentos están atravesando. ¿Cómo pudieras dirigir una oración hacia ellos? Bueno, antes de poder orar, yo quisiera decirte, joven, que me estás viendo, me estás escuchando, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie tenga en poco lo que Dios te ha dado. Muchas veces, como jóvenes, somos tal vez menospreciados o somos tenidos en poco porque no tenemos tal vez la experiencia o no hemos transcurrido en un ministerio por mucho tiempo, pero si Dios ha colocado algo en ti, solamente te voy a decir algo. Cree en lo que Dios ha colocado en ti. No dejes que nadie te diga que eso no es de parte de Dios y prepárate. Prepárate porque lo que viene para ti, lo que Dios va a hacer en tu vida, va a ser grande. Voy a orar. Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir con tantas personas que me están escuchando a través de este prestigioso programa, a través de la oportunidad que Laine me brinda de poder estar. Gracias por su vida, gracias por esta radio, por todo el equipo que trabaja. Y te quiero pedir, Señor, especialmente por todas esas personas en las cuales, Señor, tú has colocado un sueño en su corazón. No es su propio sueño, es el sueño que tú has colocado en su corazón, es el anhelo de tu corazón compartido a nuestro corazón. Así que, que cada persona que ha recibido un llamado de tu parte, Señor, pueda dar ese paso de fe, pueda creer a lo que tú los has llamado, Señor, y puedan sentir la seguridad de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, ¿de quién nosotros podemos tener temor? Tú, Señor, nos has demostrado a través de tu palabra en tantas ocasiones que abres caminos, Señor, para tus siervos, que abres caminos para aquellos a quienes tú has llamado con propósito, Señor, y creemos, Señor, que tú lo vas a hacer en la vida de cada persona que en este momento me está viendo y me está escuchando y ha recibido un llamado de tu parte. Señor, úsalos con poder. prepárale, Señor, que ellos puedan entender dónde debe estar nuestra mirada, nuestra mirada de estar puesta en ti, quien es el que nos llama a caminar por encima de las aguas a pesar de las tormentas que puedan estar a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Eduardo. Estaremos muy expectantes de nuevamente escuchar de ti, de todo lo nuevo que en estos momentos ya está en camino, las nuevas canciones, y nosotros vamos a apoyarte, ayudarte para que todos los proyectos musicales lleguen a toda persona. Amén. A través de esta casa comunicadora. Muchas gracias, Alaina, una vez más por la oportunidad que me das de poder estar en tu programa. Gracias a todas aquellas personas que están viendo y escuchando este programa y que Dios les bendiga. De seguro que sí vamos a estar transmitiendo a través de este medio todo lo que el Señor nos seguirá regalando en el porvenir. Y gracias a todos ustedes. Los amamos como ustedes no se pueden imaginar. Oramos por todos ustedes, porque aunque no los conozcamos personalmente, pero Dios sí. Y la oración tiene poder. Dice la palabra orar sin cesar y orar unos por los otros. Y ese es nuestro trabajo como persona, como hijos de fe, como cuerpo. Amén. De Cristo. Así que hasta la próxima. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Aquí estoy, ante tu altar. Gracias Dios. Quiero ofrecer todo lo que soy. Quiero humillarme ante tus pies. Oh mi Rey, aquí está mi corazón. Gracias Dios. Gracias Dios, gracias por tu amor. Quiero vivir pegado a ti, no quiero estar lejos de ti. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Señor, estoy aquí para adorar, postrando mi vida ante tus pies. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Te doy las gracias Te doy las gracias Me has dado todo lo que tengo y lo que soy Llenas tú todo mi ser con tu presencia Llenas hoy mi corazón y soy feliz Te doy las gracias Mi Señor Te doy las gracias Me has dado todo lo que tengo y lo que soy Tú me has dado todo lo que necesito Porque eres Dios Tú eres Dios Eres Dios Te doy las gracias Te doy las gracias Gracias por amarme Gracias por salvarme Gracias Dios Tú eres Dios Este fue tu programa Compartiendo la visión Bajo la conducción De Ylen Enríquez Les invitamos a que nos busquen en Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos en todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición De este tu programa Compartiendo la visión Compartiendo la visión